Pues imagínese usted, a propósito de artista, Evelio Herrera ya puso su abogado contra tu escá. Bueno, ahora sí, Evelio. Ahora es por lo bueno. No se metan en ese mío porque eso es sentimental. Sí, sí. Ay, ay, ay. No es sentimental. Sí. Ese es un problema sentimental. Sí, sí. No es el que de negocio. Era su esposa por la ley ante Dios, aunque nunca le agradecí porque me sacaron los pies de esa boda. Y duró poco. ¿No lo invitaron? No, no me invitaron. No, que... ¿Unte que era ahí para allá? Y ahora Evelio le ha puesto un abogado para que lo defienda de la situación que le hace. Estuesca, que se queja, mírenlo ahí, eso es champán. ¿Es champán? Ese es champán cristal. Se acuerden de esos momentos. Cristal. Si recordaran esos momentos ellos, no fueran a la justicia. ¿Verdad? Porque tengo entendido que Evelio está en toda la disposición de darle su libertad, de darle su relí. Ahora, como el caso ya está en la justicia, la gente de Tuesca van a tener que enfrentar, digamos, una demanda de resarcimiento económico. Porque ya Evelio lo que hizo fue entregarle todo lo que había gastado en ella. Y no fue poca cosa. ¿Le derrota la factura? Estamos hablando, él invirtió desde los ahorros, los trabajos y la vida de toda su vida. Sí. Estamos hablando de unos milloncitos groseros. Que ya tendría que devolverse. Sí. ¿Verdad? Sí. Para... Para que llegue a un acuerdo. No, porque esto es negocio. Sí, ya. Eso no tiene nada que ver con lo sentimental. No, no, no. Es negocio. Porque otra casa de izquierda la va a tomar a ella. Ya con ese trabajo hecho de Evelio Herrera y esa otra casa de izquierda le va a sacar dinero. Sí. Entonces, lo único que no va a gozar, sino que perdió, fue, va a ser Evelio Herrera. Así no se vale. No. ¿Verdad que no? Que se pongan de acuerdo a ver qué pasa. ¿Ya comenzó a perder? ¿Eh? ¿Ya comenzó a perder? Ya comenzó a perder. Ya comenzó a perder porque la perdió a ella. Sí. ¿No entiendes cómo? De manera que no se metan en ese lí porque nadie sabe si eso vuelve otra vez a su... a como estaba antes.